Me asusté, me empecé a sentir muy mal, todo eso, bueno, pues esa cosa de la presión, me quedé hipertensa. De un momento a otro, Galilea Montijo se ha ausentado del matutino hoy, como nunca antes. Debido a que dejó de ir por unos días, se ha estado especulando mucho acerca de lo que tiene Galilea Montijo, en su estado de salud, pero parece que ahora la presentadora por fin rompió el silencio. He estado muy al pendiente de mi salud, me asusté un ratito. Un grupo de reporteros abordó a Galilea, y le preguntaron respecto a por qué ha estado faltando tanto al trabajo. Galilea comentó que se ha estado cuidando mucho, debido a algunos males que últimamente surgieron. Galilea platicó que el cardiólogo le dio instrucciones muy claras de que se tomara unos cuantos días de reposo. Un derrame del corazón suena canaloso, pero el mismo corazón expulsa un líquido. Aún así, Galilea se tomó las cosas con humor, asegurando que antes ella cargaba para todas partes, un par de tacones y ahora carga con su aparato para tomar la presión arterial. Aún así dijo que todo estaba bajo control, pero que sus contratiempos sí eran cosas serias. Hicimos mucho en la familia, tanto de hipertensión como de corazón. Mi hermana de mi mamá, yo a los 21 años, con 8 p***s cardíacos. Galilea incluso mencionó que ya le detectaron hipertensión. Que una vez que una persona es detectada con hipertensión, así será para siempre. Lo que ahora se debe de hacer es controlarla. Gali incluso mencionó que esto es hereditario, ya que también lo tiene su mamá. Para nosotros siempre primero es la salud y pues me mandaron a descansar un ratito y fui con mi mamá. Gali comentó que debido a todos estos contratiempos de salud, ella sí se tiene que cuidar más. En septiembre pasado, la presentadora del matutino de Televisa, apenas nos estaba mencionando las fuertes secuelas que tiene. Después de haberse contagiado de la enfermedad mundial, ella contó que además de lo del corazón tenía peritonitis, que había que estarse tomando la presión continuamente porque ese era un indicador. Ahora resulta que Galilea Montijo es hipertensa, al igual que su mamá. Galilea en ese momento aprovechó la situación para decirle al público que aunque nunca se hubiesen contagiado de la enfermedad mundial, es necesario checarse de su estado de salud. Esto claro para evitar mayores contratiempos a futuro. Recordemos que en los últimos días que Galilea Montijo faltó al matutino, ella, al igual que sus compañeros de programa, explicaron que la tapatía se había tomado unos cuantos días para descansar y aprovechó el momento y fue con su mamá. Galilea se fue con su hijo a visitar a su madre y mencionó que se la pasó increíblemente bien. De igual manera, vale la pena recordar que con todos los contratiempos legales que está teniendo su amiguísima y comadre Inés Gómez Montt se ha dicho que Galilea Montijo está que no aguanta los nervios. Ella sabe perfectamente que en cualquier momento las autoridades la pueden llamar a declarar para hablar en contra de su comadre. Esto le puede suceder a Galilea y a su esposo Fernando Reina, ya que como se sabe, ambos tienen una relación excelente con Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.